La leyenda cuenta que tras la muerte de Cristo, se supone a Santa Marta viajando desde su tierra a Marsella. Y la sitúa después del obispo de Borájine en la región del Ródano, en la que se habla de un dragón, habitante de un bosque entre Arles y Aviñón, de cuerpo más grueso que el de un buey y más largo que el de un caballo. Mezcla de animal terrestre y de pez, con costados cubiertos de corazas, la boca con dientes cortantes como espadas y afilados como cuernos. Por si este retrato no pareciera suficientemente espantoso, se dice que era una mezcla infernal de Leviatán con un onagro. Sorprende que una pintura tan bestial no se corresponda con la silografía que acompaña toda esta historia. Ya que el dragón, domesticado por Santa Marta, aparece con atributos de alas, cola, dientes y cuernos, pero un poco más grande que un perro faldero. Con lo que las cuatro lanzas que le atraviesan en la segunda parte de su cuerpo, ella pudo domesticarlo. El monstruo del que se cuenta sale de una zona pantanosa y oscura de Nerluc, o sea, Lago Negro. Se llamaba hasta ese momento así, pero comienza a denominarse Tarascón, que era como los campesinos llamaron al monstruo a partir de su muerte. El dragón, totalmente amansado y cabalgado a horcajadas por Santa Marta, quedó como motivo iconográfico perfecto y significativo al que podrían recurrir cada año los inventores y fabricantes de monstruos para representar el mal vencido y sometido por el bien. De este modo, para así seguir la procesión del Corpus Christi sobre el Tarascón, se situaba siempre una figura femenina que fue perdiendo poco a poco sus cualidades iniciales para pasar a ser con el tiempo una personificación que se movía y accionaba durante toda la procesión junto al domesticado dragón. En esta fiesta, la sorpresa estribaba en lo que salía de las fauzas del animal, que podían ser desde cohetes o elementos pirotécnicos que simulasen el fuego arrasador de la boca bestial. Así es como se celebraba esa fiesta. Y así es como se sabe que Santa Marta pudo domesticar a ese dragón. Santa Marta, cuyo nombre quiere decir la señora o la dama. Marta de Betania, junto con sus hermanos Lázaro y María, vivieron muy cerca de Jerusalén. Y en su casa se hospedó Jesús en al menos tres ocasiones. Marta fue testigo de Jesús resucitando a su hermano Lázaro. Los dos primeros años del apostolado de Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea. Y ya en su tercer año se trasladó a Judea, en el sur, y con él y sus discípulos anduvieron por ahí. En Jerusalén era muy peligroso quedarse por las noches, ya que él tenía muchos enemigos, que estaban buscando cualquier ocasión para matarlo. A cuatro kilómetros de Jerusalén estaba la casa de Marta, María y Lázaro. En la cual siempre había una habitación dispuesta para que Jesús llegara a la hora que fuera. Allí él se sentía como en su casa. Por eso Santa Marta es la patrona de los hoteleros, porque sabía atender muy bien. Así fue como un día Jesús llegó a Betania, junto con sus doce apóstoles y algunas de las madres de estos. Marta preparó alimentos y habitaciones para todos ellos. Y ahí Jesús dio sabias instrucciones a todos los que quisieron escucharlos, así como a sus discípulos. Según una leyenda dorada llamada así, Santa Marta dejó Judea, después de la resurrección de Jesús, alrededor del año 48 después de Cristo, y se fue a Provenza con su hermana María de Betania, junto con María Magdalena y su hermano Lázaro. Marta se estableció por primera vez en Avillón, al sur de Francia. La leyenda dorada, compilada en el siglo XIII, registra la tradición provenzal siguiente. Santa Marta, anfitriona de nuestro Señor Jesucristo, nació de una familia real. Su padre se llamaba Ciro y su madre Encaria. El padre de ella era duque de Siria y lugares marítimos. Marta con su hermana poseían por la herencia de su madre tres lugares. El castillo Magdalena Betania y una parte de Jerusalén. No se lee en ninguna parte que Marta haya tenido marido o compañero. Como una noble anfitriona, suministró y sirvió a Jesús en su hospedaje. También quería que su hermana le sirviera y le ayudara, porque pensaba que todo el mundo no era suficiente para servirlo. Después de la ascensión de Cristo, junto con los discípulos, se fueron yendo todos. Ella con su hermano Lázaro y su hermana María. También San Maximino, una figura del siglo III, que los bautizó ya quienes se comprometieron con el Espíritu Santo y muchos otros, los pusieron en un barco sin vela, remos o timón, de los Painims, que por la conducta de nuestro Señor vinieron todos a Marsella y luego llegaron al territorio de Aquense o Aix y allí convirtieron al pueblo a la fe. Marta razonaba muy bien y era cortés y amable a la vista de la gente. La leyenda dorada también dice que María Magdalena tenía su apellido de Magdala, un castillo, y nació del linaje noble y de los padres descendientes del linaje de reyes. Su padre se llamaba Sirus y su madre Eucarys. Ella con su hermano Lázaro y su hermana Marta poseían el castillo de Magdala, que está a dos millas de Nazaret y Betania. El castillo que está cerca de Jerusalén y también una gran parte de Jerusalén, de la cual todas esas cosas partieron entre ellos. De tal manera que María tenía el castillo Magdala, del cual ella se llamaba Magdalena, y Lázaro tenía la parte de la ciudad de Jerusalén, Marta tenía su parte en Betania. Cuando María se entregó a todas las delicias del cuerpo y Lázaro entendió todo como caballero, Marta, que era sabia, gobernó noblemente la parte de su hermano y también la de su hermana, también la suya. Administró a los caballeros, sirvientes, pobres y a todos los que necesitaban. Sin embargo, después de la ascensión de nuestro Señor, vendieron todas esas cosas. En la tradición ortodoxa oriental, en la iglesia ortodoxa, aunque no estén expresamente mencionadas como tales en los evangelios, Marta y María se encontraban entre las mujeres miroforas, portadoras de miro o de mirra. Estas fieles seguidoras de Jesús estaban en el Golgota durante la crucifixión de Jesús y pasado el día de reposo, el primer día de la semana, muy de mañana llegaron a su tumba con mirra, aceite aromático de alto precio, de acuerdo con la tradición judía para ungir el cuerpo de Jesús. Las miróforas se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Al encontrar la tumba vacía y enterarse de su gozosa noticia por un ángel, la tradición ortodoxa refiere también que Lázaro, hermano de Marta, debió irse de Jerusalén durante la persecución contra la iglesia de Jerusalén después del martirio de San Esteban. Sus hermanas María y Marta Judea huyeron con él, ayudándole en la proclamación del evangelio en diferentes lugares. Los tres más tarde se trasladaron a Chipre, donde Lázaro se convirtió en el primer obispo de Quitión, actual la Arnaca. Los tres murieron en Chipre. La imagen de Santa Marta usualmente se muestra con una cruz, con una antorcha, con un dragón a sus pies, vestida de azul o verde, con el delantal y las llaves a la cintura, sirviendo siempre a los huéspedes. La iglesia de Santa Marta fue erigida en los siglos XII y XIII en honor a Santa Marta de Betania, llegada de Palestina con las Tres Marías o Santas Marías, que domesticó a la Tarasca, un monstruo anfibio que aterrorizaba a la población de Tarascón. Fue consagrada el 1 de junio de 1197 por Invert de Iguieres, arzobispo de Arles. El santuario cuya cripta alberga la tumba de Santa Marta fue elevada al título de colegiata en 1482. Fue objeto de una clasificación en el título de monumentos históricos. La cripta reconstruida en el siglo XVII contiene un altar prerrománico y el mausoleo de Santa Marta. Y está localizada en Francia, en la Provenza de los Aspes, al pues de la costa azul. Se dice que Santa Marta es muy milagrosa para aquellas personas que no puedan encontrar una pareja y para todos los que tienen hoteles, restaurantes y lugares donde se alberga la gente. Haz una oración poderosa a Santa Marta con mucha fe y devoción. Soy Maritere Sabrina Psíquica Media.